¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Todo, dos, tres! ¡Aquí te va a decirme un saco y tú y tú también tienes que verlo a tu mar! ¡Los 는 y eres tú para siempre es una especie de amor! ¡O rhythmicE! ¡Arriba con un rocky uno y tú también tienes que verlo a tu mar! Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Aquí estáis! ¡Chao, chao! para todo el equipo técnico, para todos que lo hicieron posible esta noche. Muchísimas gracias.